¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí preparadete con el Celtiña y vamos a ver qué nos pasa en el capítulo de hoy. Ayer acabé bastante cabradito tras grabar el último capítulito. Fue André el Madrid y Atlético de Madrid entre ellos. El Eibar iba bastante arriba, nos terminará ganando, ya lo sé yo. Jugamos... ¡Uy! Si no tengo la alineación hecha. Si no tengo la alineación hecha, ¿pero qué me está pasando, güey? Vale, Tielman ya está recuperado, ya se puede meter ahí a convocar. Y... ¡Joder! Que David Martínez también está tocado, tío. ¿Pero qué está pasando? Pues vamos a meter a Moreno Morata, ¿no? Ya sea que necesite dos delanteros y me esté ahí a lo tonto, ¿no? Vamos a cambiar esto por Wesley Luis, ahí. Y a ver qué pasa, chicos. Vale, he hecho un mini cortecito por actualizar el sonidito y ya está. Vale, pues vamos a darle a continuar. Voy a quitar, voy a meter a Denis Sam o a Morey, Denis Sam yo creo mejor, por Wesley Luis, ¿vale? Por llevar un medio centro puro, no solo media puntas, ¿vale? Porque al final estos tampoco saben jugar de medio centro, es lo que más rabia me da. Vamos a darle a continuar. Se van a notar las bajitas de Unai Olmo, que al final, gracias, siempre está jugando mal, tío. Yo no sé qué mierdas le pasa. Tienen un mal portero. Tienen a Renato Tapia, que juega de defensa central. Así que vamos a poner táctica un poco ofensiva, que se diviertan mis jugadores y, por favor, ganar. Vamos a poner ofensiva y listo, chicos. Y listo. Ya estamos ahí. Sí que es cierto que Agustín Martínez está un poco cansadito. El siguiente partido es contra la Real Sociedad, si no recuerdo mal. A ver ahí. Perdonamos. Perdonamos el primer gol, cómo no. Perdonamos el primer gol. Fernández. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Nos hacemos con el balón o no? Vale, la Real Sociedad que va por delante nuestra. Deberíamos ganar para el siguiente partido, si le ganamos, quedarnos por delante. El Atlético de Madrid, que tiene una mierda de portero, no debería ganar al Real Madrid, porque con medio tiro que haga el Real Madrid debería ser gol. Pero bueno, no vamos a cantar ahí esa victoria hacia el Real Madrid todavía. Agustín Martínez, Agustín Martínez, Agustín Martínez mete gol. Perfecto. Agustín Martínez mete golazo, mete chicharrito. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chavalotes. Ahí estamos. Nos igualamos a puntos a esa Real Sociedad que aún tiene que jugar. Y si no gana o si gana, bueno, y le ganamos el partido siguiente, pues les igualamos ahí. Agustín Martínez centra y gol de Holand. Vamos ahí. No tenían un gran portero. Teníamos que hacer presión a ellos arriba. Se lo estamos haciendo. Y golito. Tras golito. Dos goles. Agustín Martínez y Keanu Horand metiendo gol. Agustín Martínez vuelve a centrar. Volvemos a tener ahí opciones. Le cae a Rafa Martínez. No, a Agustín tuvo que ser. A ver. Rafa Martínez ahí. Agustín. Van de Beek. Van de Beek solo. Un aclarado. Solo delante del portero. Y 0-3 a este Eibar antes del descanso. Vale. Lo típico de siempre. Haremos rotaciones para darle descanso a ese Van de Beek que siempre está cansado. Agustín Martínez estaba así un poco tal. Y que empiece a jugar otros jugadores, ¿no? Y va el cuarto, va el cuarto. Gol de Agustín. Ay, lo perdona Agustín, pero esta vez no. El rechace le cae a él. Y ya está. Un aplauso para nosotros. Un aplauso por Agustín Martínez que falló el primer tiro pero se supo reponer. Y Agustín Martínez está con 79. En el descanso yo creo que le podemos quitar. Ya va a ser MVP con esos dos. Aún hicimos la asistencia si no recuerdo mal. Y puede ir bastante bien. Puede ir bastante bien por nuestra parte. Gracia, como siempre, jugando mal. No lo voy a cambiar en este partido. Vamos a meter a... A ver cómo está Van de Beek. Está con 81. Yo Van de Beek siempre hay que cuidarlo. Vamos a meter a Marín. Vamos a meter a Sam. Ya. Vamos a meter a Sam en banda. Mejor. Y voy a esperarme al minuto 60. ¿Vale? Y metemos a Wolcott o a Morata. Yo creo que meteré a Wolcott porque tiene algo más de compañerismo. Sí que es cierto que debería meter al otro para que vaya mejorando y tal. Martín falta. Uf. Pensé que era falta, ¿eh? Pensé que era falta. Tiene el balón ahí Marín. Odental. Marín vuelve a caer el balón. Ay, ay, ay. Odental. Odental. Vale, vale, vale. Gol de Marín. Golito de Marín. Golito de Marín, chavales. Golito de Marín. 05 que se está llevando el Eibar. Pobrecito el Eibar. No sé de qué va. De posición, la verdad. No sé qué posición tiene. Pero, oye. A ver, el Eibar. ¡Uh! El Eibar 05 que le hemos metido. Y va por delante nuestra. Está un punto nuestra, ¿eh? Está un punto por delante. Sí que es cierto que... Joder. Tienen peor equipo que nosotros. El 05 no es de extrañar. Hasta gracia está mejorando la valoración. Oh, minuto 66. ¿Quién está peor? ¿Está Holland o está Rubio? ¿Está Rubio algo más? ¿Están igual? No, no. Están igual, pero Rubio jugando peor. Así que... Rubio te vas. ¿Quién? A ver, vamos a darle a continuar un momento. Holland. Rubio no ha metido. Pues vamos a quitar a Holland. Venga. Vamos a darle minutitos ahí a Rubio que meta gol. Vamos a ver. Marín tirano. Va a tirar Sam. Va a tirar Sam. Ahí está. Campillo, capitán, me da igual. Y vamos a poner a este rematador. Y ya está. Por hacer un pequeño cambio. Yo creo que puede irnos bastante bien. Y ya está. Punto pelota, chicos. Sale gracia. Al campo. Y vale. Va puleada de posesión. Va puleada de disparos. Y no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. 0-5. Ningún gol en contra. Eso nos beneficia. Eso es bien. Y llegamos al minuto 94. Y nos llevamos ahí una buena victoria. La verdad. Frente a este Eibar. Agustín Martínez, a pesar de no jugar todo el partido. Pues se lleva el MVP. Espectacular por parte. Y al Real Madrid le gana 3-1. Leroy Sané. Leroy Sané. Fuá. Leroy Sané. Alineaciones. Es que Conde sigue ahí. Odegaard jugando mal. Vale. Conde es que Real Sociedad gana. Si le ganamos ahora, pues nos pondríamos ahí con ellos. Vamos a ver. Quieren a Wesley Luis, eh. Venga. David Martínez lesionado en el entrenamiento. Pero venga. Y Wesley Luis. Es que, tío. Wesley Luis. Wesley Luis es Wesley Luis. Chicos. Tiene que ser mi recambio. En principio no te lo voy a vender. Pero te voy a pedir 125 millones. Y ya está. Venga. Vamos a darle a continuar. A ver qué pasa. No me he fijado en el entrenamiento. La verdad. No me he fijado en el entrenamiento. Lo más mínimo. Gana el Villarreal. Gana el Barcelona. A las palmas, eh. Oferta de traspaso retirada. Pero cómprame otro, tío. Otro que me interese venderte. No sé. Dale una vuelta a Real Madrid. Dale una vuelta, chico. Vale. El Valencia gana. El Betis y Sevilla empatan. A ver. Que llegamos ahí al... Pero no, Rubio. No me... 254 millones, tío. Es una de las estrellas, tío. Es que no puedo venderle al mejor jugador de todos los tiempos, tío. El mejor jugador de todos los tiempos. Rechazar. Vamos a rechazar. A ver. Necesito quitarme salarios. Pero, amigos. Es que es Rubio. Es mi delantero estrella. 99 de 99. Creo que a 100 no se puede lograr. No lo sé. Ya estoy en duda. Agustín Martínez. Agustín Martínez. Efectivamente. Agustín Martínez. Estamos en día del partido, creo recordar. Y podemos entrenar. Eso es lo que más me interesa a mí. Podemos entrenar. Y vamos a entrenar. Vale, chicos. Vamos a entrenar ahí bien. A ver qué pasa. A ver qué pasa, chiquets. Sube Alessandre. Alessandre Valle. Wesley Luis está a puntito de subir. Está a puntito de subir. En este capítulo yo creo que no va a subir. Pero bueno. Vamos a ver. Visto el vídeo, chicos. Visto el vídeo. Y nada. Wesley Luis está ahí a puntito. Pero no termina de subir. Y poco más van a mejorar. Poco más van a mejorar. Es que hay muchos que es imposible que mejoren ya, tío. Es imposible que mejoren. No lo sé. Unai Olmos sigue lesionado. No, ya está. ¿Por qué me parece ahí que no se entrena? No me gustan esas mierdas, ¿eh? Que no se entrena ahí. Real Madrid contra el Valencia. Ganó el Real Madrid. Pierde el Eibar. Ya nos podríamos poner por delante de ellos, ¿eh? Vista del próximo partido. Van a jugar los mismos. A no ser que David Martínez está recuperado. Vamos a quitar a Sam. Vamos a quitar a Campillo ahí. Y van a jugar los mismos, chicos. Es que ya está. Como tiene este Dimitrovic. Podríamos hacerle presión ahí. Unai Olmo también está. Vamos a quitar a Barra Nezzea. Metemos a Unai Olmo. Y yo creo que así estamos bastante bien, ¿no? Sí, porque puede jugar de medio centro Campillo como tal. Y listo, chicos. Es partido importante. A ver si no la liamos. Está jugando Jellabert en vez de jugar Armer. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Le damos ahí a continuar. Seguimos dándole a continuar. Yo creo que no tengo más noticias. No pueden mejorar más la popularidad de esos. Vamos a ver si no nos sale anuncio. Y no nos sale anuncio. Espectacular. Vamos a quitar la musiquita. Si ganamos, nos pondríamos por delante de Leibar. Y si ganamos, igualaríamos a puntos a nuestra querida Real Sociedad contra el que nos estamos enfrentando. Unai Olmo coge el balón. Se la pasa a Van de Beek. Van de Beek se la tira. ¿Y la para el portero? No la para el portero. Uy, pues ese desvío me pareció un poco raro. Que me sale hasta un callo de lo raro que me pareció. Van de Beek, como siempre, cansadísimo. David Martínez, como siempre, cansadísimo. Y te saca una amarilla, Van de Beek. No te pueden sacar amarilla a ti. No te deben sacar amarilla nunca. Nunca a ti. Vale. Martín se la pasa a Unai Olmo. Unai Olmo puede dar pelotazo hacia arriba. No lo da. No lo da. David Martínez. Jellabert. Unai Olmo da pelotazo. Esta vez sí. En esta ocasión sí. Le coge la espalda. Agustín Martínez a Lenormand. Y golito, 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 golito. Nos ponemos por delante. Nos ponemos por delante, amiguitos. Espectacular, espectacular. Nos sacan ellos un córner. La logramos sacar, la logramos sacar. Pero tira hacia la otra portería, amigo. No sé quién sacó, pero... No me fastidies. Amiguetes. Estamos bastante mejor que ellos físicamente. A ver si se nota el final del partido. Es partido importante. No sé cuál toca después para los siguientes capítulos. No me he fijado si toca Champions, no toca Champions. Toca Liga, toca lo que toca. No me he fijado en eso. No me he fijado en eso. Vamos a darle a continuar. En principio, el cambio más reseñable puede ser el de Van de Beek por cansancio y por amarilla. Zalazar sale al campo. Estaba ahí cansadito. Hanuzag. A ver, Unai Elmos recibe el balón. La puede perder. No la pierde. La coge Martín. Martín saca un buen pase para Rubio. Rubio para Agustín Martínez. Agustín Martínez para Van de Beek. Van de Beek. Para atrás para David Martínez. Se la tira. Y el rechace le cae a Agustín Martínez. Y mete gol. Mete gol. Para ponernos igualados a puntos. A esta Real Sociedad. Que si le metemos un gol más, la diferencia de gol nos pondría por delante en la clasificación. A falta de que Leibar... Ah, no. Leibar ya jugó. Así que espectacular. Va a sacar Rafa Martínez. Va a sacar ahí. Y golito de Rubio. Vamos a hacer cambios. Vamos a quitar a... A ver. A ver ahí. Vamos a quitar a Van de Beek por la amarilla y por Cansancio. Igual que a David Martínez. Mete ahí Fran Rubio. A ver. Vamos a meter también a Armer por Rafa Martínez. Vamos a meter a Campillo por Van de Beek. Y Rubio estaba ahí también un poco cansado. Pero... Creo que lo voy a mantener. Sí, 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 sí. Yo creo que lo voy a mantener. Y... Quito... ¿A quién quito? ¿A quién quito? Ha metido a Agustín Martínez 2. Agustín Martínez está... Está menos cansado que Holand. Vamos a quitar a Holand. Vamos a darle minutitos a... A Walcott. Vamos a darle minutitos a Walcott. Que se vaya animando ahí un poquito. O incluso... Sí, Walcott. Venga. Vamos a ver las instrucciones. Porque Armer tirando esto como que no. Vamos a Agustín Martínez que saque los córners. No remate. Y ya está. Campillo capitán. Pues campillo capitán. Le vamos a poner medio centro recuperador. No, medio centro todoterreno. Vamos a poner ahí todoterreno. ¿Sacamos otro córner o qué? Sacamos otro córner. Y golito de Holand. Antes del cambio. Espectacular. 4-0. Ya aún más tranquilo me quedo con los cambios. Nos ponemos de terceros por la diferencia de goles. A falta de quitarle puntitos a ese Villarreal. Que no está perdiendo. Ese Celta-B no para de ganar. Y el Real Madrid que también se apunta ahí arriba. El Barcelona ya va recuperando posiciones. Aún tiene que jugar. Puede ir recortando puntos con los de arriba. Una y Olmo. Pelotazo. ¿A quién se la pasa? Se la pasa Rubio. Rubio se la tira fuera. Tiro demasiado temprano. 25 tiros hemos hecho. 25 tiros. Opción para Portu. De tiro libre. A ver si la tira fuera o no. La tira fuera. La para Villarejo. No. La para el defensa. Y le vuelve a caer a Portu. Y nos mete gol. 4-1. 4-1. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora nos van a meter otro gol. Que nos quedamos cuartos otra vez. Ah, vale. Final del partido. Final de este partidito, chicos. Bastante bien. Ha ido el partido. Agustín Martínez otra vez MVP. Espectacular. Espectacular. MVP. Gana el Atlético de Madrid. A ver qué pasa con el Barcelona. Que tiene que jugar el Getafe. El Barça. 1-4. Le mete al Levante. El Barça ya va cogiendo las riendas de la victoria. Y ya no va a haber quien le baje de ahí, eh. A ver, a ver. El Villarreal. El Celta-BS. Nos va a quitar puntitos. A ver cómo se queda la clasificación. Nosotros tercero. Pero el Barcelona sexto. A tres puntos nuestra, eh. Y estamos a seis puntos del Villarreal. Que solo ha perdido un partido. Nosotros tuvimos ahí varios tropiezos. Fabián Ruiz. Líder de goles. Líder de asistencias. Líder de MVPs. Es que espectacular, eh. Espectacular. Fabián Ruiz. Que se lo hemos vendido nosotros. Y con esta imagen lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.